Precisamente en este mismo estadio Y enseguida el inicio del encuentro La primera ocasión para el Tenerife a la salida de este corno El balón llegará rebotado hasta Mata Que dispara así pero Bullo sujeta con mucha facilidad La respuesta del Real Madrid Centra a Mavisca Sacará César Gómez de Chilena Continúa la jugada, despeja Paqui Despeja también Chano El balón llega a Sandro Y su centro lo va a peinar Raúl Yubasic muy atento, detiene sin problemas Raúl que enlazó prácticamente el vuelo de regreso del Mundial Juvenil Con este a Tenerife Lo mejor del Tenerife en la primera mitad Pared, Pizzi, Felipe, Juan L Y envía un magnífico pase a Pizzi Lo va a salvar Bullo de manera muy poco ortodoxa Y con los pies, con los tobillos prácticamente Y enseguida el 0-1 en la que era prácticamente La primera intervención de Zamorano en el encuentro Pase de Martín Vázquez y trallazo del chileno Pues si hay un ejemplo de lo que es la suerte del campeón Este debe ser de parar Bullo El 1-0 al 0-1 Obra de Zamorano ¿Qué lleva cuántos, Juan? 27 goles Impresionante la racha de Zamorano En cuatro partidos seguidos se lleva marcando Seis goles lleva Zamorano a lo largo de todo el encuentro Muy atento, muy rápido Y con mucha hambre de gol Otra réplica del Tenerife Va a centrar Pizzi desde la izquierda Mata le gana la acción a Bullo Pero su centro lo va a despejar Chendo Chendo que por cierto parece consolidado En ese puesto de lateral derecho Aunque es más que probable que Quique Flores Este recuperado ya para el próximo partido De nuevo el Madrid a la carga Y todavía una ocasión antes del descanso Buen centro de Sandro Galopada de Lasa Y remate de Zamorano al lateral de la red Lo vemos ahí Faltaban apenas 20 segundos para el final de la primera mitad Centro de Sandro Lasa Muy forzado Y Zamorano también en carrera Zamorano, Sandro, Martín Vázquez, Fernando Rodondo Han sido los mejores jugadores hoy del Real Madrid Estamos ya en la segunda mitad El Madrid controló el encuentro Quizá le faltó ambición Para lograr un resultado más amplio El pase era de Martín Vázquez Y remate de Zamorano a la media vuelta El control es muy bonito La maniobra en sí también lo es Ahí está repetida Se prepara la pelota Se gira y dispara a la media vuelta Muy cerca del palo La jugada curiosa del encuentro Chendo a Alfonso Lo que pasa es que Alfonso estaba calentando Todavía no había salido al campo No sé si por cierto tienen que calentar en ese lado Creo que tienen que calentar en otro En este caso se equivocó Chendo con el Chándan El Madrid jugando a la contra Pared entre Zamorano y Sandro Balón de Sandro Buscando la entrada del chileno en velocidad Y Bulyubasic envía el balón a córner Y atención a la trayectoria del Madrid Que lleva de 8 puntos los 8 ganados Balón de Sandro Que inicia también la jugada Para Raúl Quiebra Y Amavisca no llega a su centro Lo tiene Bulyubasic Y jugada a la contra del Tenerife Inicia Felipe Balón para Juan L Llegará hasta la frontal del área Pero su disparo lo sujeta muy bien Paco Bullo El Tenerife se va a quedar con 10 en esta acción Mala suerte de Felipe Se hace daño al pisar Y se le bloquea el menisco de la rodilla derecha Ahí Cierto es que es el quiebro de Sandro El que despista totalmente a Felipe El Tenerife había hecho los dos cambios Y por tanto se queda con 10 Y con 10 la mejor acción ofensiva Del equipo insular Llorente Hace los quiebros Su centro lo va a cabecer alto Conte Habremos repetido Ese es el centro Conte ganando la acción a la defensa Y rápidamente la respuesta del Madrid Martín Vázquez para Raúl Dolor Azaborano Y Murio Vázquez Corre Ya calentaba a Laudrup Que en la segunda parte Tuvo su oportunidad en el equipo madridista Alfonso entró por Amavisca Y Laudrup por Raúl Otra ocasión del Tenerife Quimilla disputa el balón con Hierro Finalmente conseguirá centrar Más que centrar Envía un verdadero bus Y Conte hace lo que puede Para intentar rematarlo Quimilla había entrado por Pizzi Que por cierto se retiró silbado El delantero internacional Este es el momento al que te referías Paco Es la primera vez que Laudrup Entra como reserva en un partido Faltaban menos de 5 minutos Para el final Poco pudo hacer el danés Y con el tiempo casi cumplido Ese disparo alto Derramas Era la última ocasión del Tenerife Se llegaba así al final del encuentro 0-1 para el Real Madrid Y con esta victoria Por si no era suficiente Lo que había sucedido